Ojalá que las hojas no te toquen al cuarto cuando caigan Para que no las puedas convertir en cristal Ojalá que la lluvia deje de ese milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que el oro de pronto Ojalá luz cegadora, disparo de nieve Ojalá por momentos que me lleve a la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda Ojalá que a tu nombre se le olvide esa voz Ojalá que las paredes no retengan tu ruido de camino cansado Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti Ojalá que la gloria se le olvide de difuntos y flores Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que el amor de pronto Una luz cegadora, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte bien canciones, ojalá pase algo que te ponga de pronto Una luz cegadora, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte bien canciones ¡Gracias!